¡MÚSICA! En primer lugar quiero agradecerles a los que vieron nuestros últimos dos videos, créanme que fue muy divertido, sobre todo el video de que las artes marciales de Power Rangers son falsas, obviamente hasta me convirtieron en meme, no les voy a mentir, sí me mató de la risa este meme que hicieron, pero realmente lo que más me sorprendió fue ver los comentarios, porque yo pensé que iba a salir mucha gente diciendo, no, lo que pasa es que tú estás mal, lo que pasa es que nuestras técnicas de artes marciales son mortales y por eso es que no podemos aplicarlas en una pelea real, no, de hecho la gran mayoría de los comentarios son gente diciéndome que efectivamente se metieron a aprender las artes marciales, artísticas por así decirlo, y les dieron de puñetas en la vida real porque en la vida real no les esperaron a que hagan la pose ni a que hagan la cata, entonces como acotación al video anterior, no, jamás en tu vida vas a usar una cata en la vida real, olvídate, eso no, tendrías que estar pero, bueno ni en tus mejores sueños vas a utilizar una cata en una pelea de verdad, tienes que utilizar otras cosas y como acotación al video anterior, pues mucha gente me estaba preguntando que cuál sería el mejor, la mejor forma de entrenar y como les dije, pues yo no soy experto en artes marciales, sino pues que estuve leyendo, estuve viendo, estuve investigando, pero lo que pude investigar y lo que se recomienda es que se mezclen varias técnicas de una sola, entonces por ejemplo una recomendación que me pareció interesante y que quiero compartir con ustedes es que si quieren de verdad aprender a pelear para defenderse, tienen que aprender por ejemplo boxeo, para obviamente dar puñetes, tienen que aprender kickboxing o muay thai para las patadas y todo demás y tienen que aprender yujitsu brasileño para poder pelear cuando están en el piso y técnicas de sumisión y todo demás, y al juntar todas esas cosas, ahí ya pueden defenderse en una pelea de verdad, entonces eso les dejo como inquietud y como una pequeña acotación al video anterior, que de hecho me sorprendieron muchísimo en los comentarios de gente que me contaba sus anécdotas de que intentó efectivamente utilizar las artes marciales del karate, el taekwondo, el kung fu y todo lo demás, y mientras querían hacer las katas ya les pegaron, entonces para que vean eso, pero seguimos con nuestros videos especiales y hoy vamos con la historia de uno de mis ultramanes favoritos, Ultraman Nexus, me encanta muchísimo esta serie a pesar de que no tuvo mucha acogida, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, primero, ¿quién es Ultraman Nexus o de qué se trata Ultraman Nexus? Ultraman Nexus se estrenó el 2 de octubre del 2004 hasta el 25 de junio del 2005, como la temporada número 18 de las ultraseries, además Ultraman Nexus es el tercero y último proyecto de lo que fue el Ultra End Project, aunque se conoce por mostrar un contenido más serio, adulto y más oscuro que su predecesor, Ultraman Cosmos, su misión era en realidad ser un reboot o una imaginación del Ultraman original. Ahora, antes de que alguien empiece a decir, ay es que esta serie se deriva de acá, sí, sí, efectivamente, por eso les digo siempre comenten primero el video, perdón, primero vean el video antes de comentar, sobre todo en los videos en directo, la gente se pone a decir, todo lo que yo ya digo en el video ya estaba en los comentarios, entonces eso sí se considera como spoiler, entonces, obviamente que alguien sin haber visto el video va a empezar a decir, Ultraman Nexus se deriva de Ultraman de la película Ultraman The Next, sí, ya lo sabemos y eso es lo que voy a decir ahora, Ultraman Nexus se deriva de la película Ultraman The Next, la cual era parte del Ultra End Project, que pues pretendía renovar a las series de Ultraman y pues Ultraman Nexus sirve como una secuela directa de la serie de Ultraman, de la película, perdón, de Ultraman The Next, pero la serie obviamente avanza mucho más allá en esos conceptos y eso es lo que vamos a ver en este momento. La TLT es una unidad secreta internacional antimonstruos creadas para combatir bestias especiales, enfrentan a misteriosos monstruos gigantes que atacan a la gente en el año 2009 a través de su rama de combate, los Knight Riders. El nivel de secreto es tan grande que a cualquier persona que haya visto a los monstruos le borran la memoria. Uno de los nuevos reclutas de TLT, Kazuki Komon, es atacado por un monstruo mientras vive en camino a reportarse para el deber, sin embargo es salvado por un gigante plateado a quien llama Ultraman. Lo que nadie sabe es que el gigante plateado de verdad es Ultraman, Ultraman Nexus para ser precisos, quien ahora deberá luchar por defender la tierra de los monstruos espaciales mientras intenta ganarse la confianza de TLT y los Knight Riders, quienes consideran a Ultraman como un monstruo más debido a los sucesos de la película Ultraman The Next. Esta es la primera serie en la que un mismo Ultraman tiene tres huéspedes diferentes, es decir, a lo largo de la serie, tres personas pueden convertirse en Ultraman. Jun Himea, de los capítulos 1 al 25, voy a ser honesto con ustedes, Jun Himea es uno de mis personajes favoritos y me dolió mucho cuando dejó de ser Ultraman. Jun Himea era un fotógrafo que luego de una cobertura en la guerra es herido, sin embargo es curado por una huérfana llamada Sera y se hacen amigos. Sin embargo, la niña muere en medio de la guerra y Jun regresa a Japón lleno de ira y remordimientos. Paradójicamente, las fotos que tomó en la guerra lo vuelven famoso. Sin embargo, siempre tenía sueños de visiones en las que seguía a la niña hacia una extraña ruina y en esas ruinas encontraba la luz. Decidido hacer esta visión realidad, regresa a la selva y sigue sus visiones hasta unas extrañas ruinas donde encuentra efectivamente la luz que era en realidad la esencia para convertirse en Ultraman. A partir de ahí, lucha para enmendar la muerte de Sera, haciéndose amigo de Common hasta que tuvo que enfrentarse con los Ultramanes Oscuros, Fausto y más adelante su maestro, Mephisto. Donde luego de ver a Sera en una visión y entender que fue elegido por la luz para salvar al mundo, realiza un último ataque y aparentemente muere. Sin embargo, en el capítulo final de la serie se descubre que sobrevivió en batalla y ahora está bien. Dren Senjui Dren es un hijo de Prometheus, es decir, es un humano creado a través de ingeniería genética en Estados Unidos. Tiene reflejos ágiles, fuerza sobrehumana y más energía que la de una persona normal. Pero estas modificaciones genéticas acortaron su vida a un periodo de 17 o 18 años máximo, por lo que escapó de los Estados Unidos, específicamente de Dallas, y vino a Japón a vivir sus últimos días como una persona normal. Su sueño no era morir rodeado de personas que lo echaran de menos, sino morir rodeado de sonrisas. Sin embargo, Dren llegó a Japón alrededor del tiempo en el que Junji Meya desapareció, y la luz lo llevó a las ruinas, donde se le entregó el poder de Ultraman para continuar con la tarea de proteger la Tierra. Más adelante, debe enfrentarse al sucesor de Mephisto, Dark Mephisto Sway, y si bien logró superar todos los desafíos que le ponían, el uso de los poderes de Ultraman hizo que la condición de Dren empeorara, acercando cada vez más el momento de su muerte. Al final, se transforma por última vez para pelear contra el monstruo más poderoso, pero debido a su condición es derrotado, y si bien un mensaje telepático de un amigo suyo le da la fuerza para pelear, el costo fue alto ya que al parecer murió, por lo que la luz fue a buscar un nuevo huésped. Sin embargo, también debido a la intervención de The Curie a los poderes de Ultraman, se descubrió que la condición de este personaje pudo sobreponerse. Kazuki Common, Capítulo Final Es de hecho el protagonista de la serie, y nosotros vemos la historia a través de sus ojos. Es el nuevo miembro de los Knight Riders y se hace amigo de Junji Maia, siendo el primero en descubrir su identidad como Ultraman. Además de eso, es el único que cree en Ultraman desde el inicio de la serie. Su novio tuvo una participación en la historia, ya que resulta que había sido asesinada un año antes de los eventos de Ultraman Nexus, y fue revivida para ser la huésped de Ultraman Faust. Cuando se descubre que Ultraman Dark Faust fue derrotado, su novia murió y desapareció para siempre. Al final de la serie, se descubre que Common es el último elegido para convertirse en Ultraman Nexus, así que finalmente, después de toda una serie de aventuras, Nexus y Common se unen por fin para pelear juntos en la batalla final, dándole acceso a Ultraman Nexus a una nueva forma llamada Ultraman Noa. Con esto, se logró derrotar al Ultraman Oscuro Dark Sagi. Luego de vencer a la batalla final, Common ve una visión en la que su novio lo felicita por ser un héroe y se queda junto a los Knight Riders para pelear contra futuros monstruos con la ayuda de Ultraman Nexus. Además, se reformaron muchas de las reglas de LTL, entre ellas del hecho de borrarle la memoria a las personas. Se entendió que para que todos pudiéramos protegernos, todos debíamos saber la verdad. Así es que ahora los Knight Riders defendían al mundo abiertamente y tenían el apoyo de la gente. Finalmente las curiosidades. No nos podemos olvidar de las curiosidades, es por eso que vamos a ver las curiosidades de Ultraman Nexus ahora. Espero que las disfruten. Hay algunas cosas que tal vez no sabían, hay algunas cosas que les van a hacer recordar esta serie con cariño, pero lo más importante de todo, vamos a aprender un poquito más del detrás de escenas de esta serie. Ultraman Nexus pertenece al proyecto Ultra N, que era una reimaginación del Ultraman original y que consistía en dejar atrás los trajes de goma y el estilo lindo y brillante que Ultraman había tenido hasta ese momento y cambiarlo por algo más tipo armadura, algo tipo insecto con tejido orgánico debajo de la armadura. Este proyecto inició en la película Ultraman de Next y se desarrolló Ultraman en Nexus para después dar paso a lo que sería lo que vimos en el último capítulo, Ultraman Noah. A pesar de que era una idea interesante, Ultraman Nexus fue comercializada como una serie para niños, a pesar de tener un tono oscuro, ya que se creía que los adultos ya no querían ver Ultraman. Esto hizo que la serie tenga los peores ratings de la franquicia y sea reducida a 37 episodios porque se transmitió en la mañana, cancelando también el proyecto Ultra N y regresando a una versión más clásica para la siguiente serie, Ultraman Max. Sin embargo, más adelante Ultraman Nexus volvió a transmitirse pero en un horario de madrugada solo para adultos y ahí gozó de mejores ratings. Ultraman Noah era la insignia del proyecto Ultra N, con la película Ultraman de Next abriendo el camino para Ultraman Nexus que es una secuela de esta película y como habíamos dicho, iba a cambiar el diseño de los Ultramanes para siempre, pero no funcionó. Sin embargo, Ultraman Noah aparece más tarde como invitado en la película de Ultraman Zero dándole a Ultraman Zero una nueva arma para pelear. Ultraman Nexus regresa también en Ultraman Jenga S The Movie Showdown de Ten Ultra Warriors y también hace un regreso en Ultraman X donde incluso aparecen los protagonistas originales de la serie en especial Common. Finalmente regresa en la película Ultraman X The Movie Here Comes Our Ultraman donde comparte escenas con otros ultrahéroes que mezclaban la era Showa con la era Heisei de Ultraman. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente estoy muy agradecido del apoyo que hemos tenido en estos videos. Voy a decirles cuáles son los videos que se vienen a continuación. Los videos que se vienen a continuación a menos que salga un tema especial como los videos anteriores pero los videos de las historias de nuestros héroes van a ser la historia del sheriff espacial Sheriván con lo que cerramos la historia de los sheriffs espaciales. También vamos a tener la verdadera historia de Kamen Rider Faiz. ¡Fo-fo-fo-faiz! Va a estar súper interesante. Y después de eso vamos a tener un video que me han estado esperando que es la verdadera historia de Eric Mayer el Quantum Ranger de Power Rangers Fuerza del Tiempo. Así es que sí, vamos a hablar del Quantum Ranger Fuerza del Tiempo al final de este nuevo bloque de videos y después de eso obviamente me toca regresar a trabajar. Así es que pues espero que los disfruten mucho. Espero que hagan clic en los anuncios, por favor. Realmente les pido que hagan clic en los anuncios del blog. Está ya los avances de las nuevas series de Super Sentai y Kamen Rider. Por favor véanlos en el blog. Está listo solo para que ustedes entren ahí. Así es que por el momento no me queda más que decirles que yo soy su amigo Daniel Pérez y les deseo un amor fenomenal semana a todos. Que el poder los proteja. Y nos vemos aquí en un próximo video para el canal de YouTube de Tocos Hachecuador. ¡Hasta la próxima!